La carta de divorcio de Napoleón Buenaparte Fijaos qué traje, qué chaqueta tenemos por aquí, de hombre Una chaqueta negra, pero es que mirad Cómo está por dentro el traje Uy, ahí viene la mancha roja Qué cosa más extraña, justo por donde el pecho tiene Mirad el vestido que tienen colgado No quiero decir nada que tenga que ver con el luto, pero es cierto que un vestido de mujer tan largo, negro Una fotografía posiblemente de esta chica Por aquí, es que no sé si lo vais a ver, está lleno de cosas He abierto esta cajita y mirad lo que me he encontrado, es que esto parece como un escape room, pero real Todos son llaves que han conseguido del castillo, las han traído Bueno, o la caja estaba por ahí guardada Y ya las han probado todas para abrir esta puerta Pero nadie la ha abierto, o sea Esto, pero es que ni se mueve Es que esto es hierro puro Madre del amor hermoso O sea, estamos en un lugar que, os voy a ser sincera Estoy empezando a grabar ahora La intro me queda por grabar absolutamente todo Llevamos, nos voy a mentir, unas tres horas recorriendo este castillo O este palacio, porque no sé, bueno, fue palacio porque fue de emperadores Hemos visto documentos y esto tiene, bueno, la historia de este lugar se remonta a siglos atrás Edad media, solo que luego pues se restauró, se formó castillo para los emperadores De 1700 y año a 1800 Entonces es una locura, lleva abandonado unos 40-50 años Desde 1970 es la última fecha que hemos encontrado Y es, pues que no sé cómo deciros que es inmenso Tres horas recorriéndolo sin haber grabado todavía nada Solo viendo, hemos estado, claro, hemos entrado, claro, esta era la última ubicación que teníamos En una ruta de dos días De hecho, esta ubicación la encontré justo antes de salir de viaje Fue mirando en el mapa en plan de Algún castillo tiene que haber por el mapa Y lo encontré y como, bueno, no tenemos esperanzas porque llevamos una ruta bastante fastidiada De que todos los sitios estaban hipervandalizados Super cerrados o vacíos enteros Y hemos entrado en este, claro, lo hemos recorrido Y en plan, no puede ser cierto lo que estamos viendo Es precioso, es una decadencia absoluta De hecho, creemos que seguramente Este castillo fue visitado por exploradores Pero décadas atrás, en plan que fue conocido Quizá en su día tenía incluso nombre De abandono del castillo y tal Porque, a ver, hay spots hechos como este en el que estoy aquí Seguramente ha sido colocado hace años y años por algún explorador Pero es cierto que no lo reconocemos No hemos visto fotos de este lugar Entonces yo creo que es como un congelado en el tiempo completamente De hacer, no sé, es que estoy sin palabras En serio, es inmenso Lo que más me ha gustado de este lugar es la decadencia que se respira en el ambiente Es una decadencia brutal La altura que hay, wow, algún plano con esta cámara con la que estoy grabando ahora mismo Que es la que tiene mejor calidad Voy a se flipar, la altura es tremenda O sea, y el ambiente decadente que se respira en todas las elecciones Esto es una locura Y ya os digo, la decadencia es que es Bueno, brutal, no, lo siguiente, ¿vale? Uy, ¿dónde está la entrada? Socorro Ya me estoy perdiendo y acabo de empezar Vale, esta es la entrada Entonces, veis que es una locura de revuelto Pero es que va por habitaciones, o sea Es inmenso este lugar La decadencia, pues bueno, no hace falta decir nada Solo ver vosotros los techos, las paredes Y la locura que es esto Esto es el salón Uno de los salones principales Que este está, pues eso, bastante vacío Pero lo que os decía en la intro Las, o sea, la altura que tiene ¿Cómo están los techos? Vale, os quiero enseñar rápidamente aquí la cocina Porque vais a escuchar algo Que, bueno, al principio nosotros casi salimos por patas Nada más entrar aquí A ver si están, a lo mejor ahora no están Uy, pues no, ahí casi Vale, había un enjambre, no Una cantidad de moscas que hacían tanto ruido Que parecía un enjambre de abejas Y bueno, nos hemos cajado literalmente Nos hemos dado un susto Que pensábamos que eran o avispas Uy, asesinas Bueno, casi las asiáticas O moscas Esto, fijaos La cocina Os he dicho que este lugar Tiene como 40 o 50 años de abandono Seguramente Daos cuenta que este modelo de lavavajillas Fue de los primeros Porque esto es un palacio Aquí viven emperadores O sea, tendrían los hijos Tendrían lo mejor de lo mejor en la época Y ahora mismo, fijaos Que anticuado está Y esto sería una novedad absoluta Y tenerlo sería pues solo para gente Rica Uy, 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 uy Esto cae, cae No tenía ni frenillo Vale, esto sería una modernidad absoluta No sé de qué año A lo mejor realmente no es tan antiguo esto Y sí que vivieron más tarde O sea, en plan que hubo gente luego A partir de 1990 o el 2000 Pero no creo que viviesen aquí Cuando aquí alimentos Pues ya como veis no quedan O sea, lo que hay es eso Muchísimas bebidas Que por cierto Os tengo que decir Que ellos creaban su propio vino Al menos los emperadores que vivieron aquí Porque abajo tienen la bodega Con todo Como hacían el vino Bueno, esto está construido Sobre un castillo muy antiguo Y se ve todavía incluso Como cocinaban Cuando aún no existía Ni siquiera Pues os voy a decir Esto que tenemos aquí Cuando aún no existía Ni siquiera en estos hornillos Y esto de aquí Para poner aquí los fuegos Etcétera Abajo tienen Como se cocinaba antes de todo esto Que puede ser perfectamente Hace más de 200 años Es que es una Esto es un museo Congelado en el tiempo No sé si os habéis fijado De que otra vez En otro abandono más Me encuentro los cubiertos Colocados Y puestos A secar Recién lavaditos De hecho están muy limpios Claro, se pusieron boca abajo Y el polvo Si os dais cuenta Se ha quedado por arriba Como aquí Seguramente aquí también por debajo Efectivamente Es que está hasta reluciente Porque se ha quedado todo el polvo por fuera Pero no creo que se imaginasen Que se iban a quedar aquí para siempre Bueno, también hay en el fregadero Cosas puestas para lavar Madre mía A mí esto me flipa Porque esto es un congelado En el tiempo absoluto Esto de aquí No sé cómo os lo voy a enseñar No sé lo que es Pero veis que se mueve Pues lo que se mueve por dentro Es una bola ¿Veis? No entiendo para qué puede ser esto Se removía esto Se movía la bola ¿Veis? Y se cerraba por aquí No tengo ni idea ¿Alguien lo sabe? Fijaos en las planchas que tenían por aquí Ah bueno Os tengo que comentar en este momento Que abajo hay una puerta Que da una habitación blindadísima Una puerta cerradísima En plan caja fuerte gigante Y es muy curioso Lo que ha... Es que me ha recordado La historia esta O sea, lo que os tengo que contar Me lo ha recordado la llave ¿Vale? Lo que os tengo que contar La puerta tiene dos cerraduras Está súper cerrada Y hay una cajita llena de llaves De gente que ha intentado abrir esa puerta O sea Impresionante Yo no sé qué guardarán Están donde las mazmorras antiguas Que tenían un foso Por cierto Y uno de agua Ahora mismo en vez de agua Tiene zarzas Os lo voy a enseñar ahora mismo Es que Este castillo tiene de historias Y en tres hijos Habrá incluso Pasillos Seguramente Bueno, es que no sé El foso Se va para abajo Seguramente tenga pasillos A escondidos O En plan laberinto No sé Es una locura Y sí Está revuelto todo Pero bueno Sigue O sea Tesoro sigue habiendo Por todas partes Es impresionante Mirad Este armario por ejemplo Está hasta arriba Vais a ver Que me voy a perder mucho O sea Es muy laberéntico Este castillo No sé por dónde voy a ir Realmente Vale Mira Esta que es de los peores lugares Os lo voy a enseñar ya Rápidamente En plan No hay mucho Está muy revuelto todo Pero mirad Tienen ahí un carrito De bebé Y aquí fijaos Se ve que tuvieron niños Hace mucho mucho tiempo Mirad que cajita Vale De tela Que monada Eso Es preciosa Ay por favor Y bueno Un parchís Que no es tan antiguo Aquí un juego de sellos Si nos paramos a ver Todo lo que hay Es una locura Esto es un juego entero De sellos Usados Y bueno Imaginaos el tiempo Que pueden tener Esta es la caja Para sellar De la tinta Está ahí aquí dentro Y están usados Y están usados a mí Esto ya me ha pasado En algún vídeo Que los he visto Y digo Guau ¿Cuándo sería la última vez Que se cogió Se puso en la tinta Este sello Y se selló con él Y bueno Mirad el vestido Que tienen colgado Qué mal rollete Que da Es un vestido entero Negro Súper largo Tapa muchísimo Y es negro No quiero decir nada Que tenga que ver Con el luto Pero es cierto Que un vestido de mujer Tan largo Negro Ojo Y luego tenemos Este escritorio Con fotografías Las fotos Que vais a ver En este castillo Vais a alucinar Porque son todas Súper antiguas No hay ninguna En color Todas en blanco Y negro Aquí bueno Un muñeco Sin cabeza Y fijaos en esto Parece que no hay nada ¿Verdad? Pues mirad Es un antiguo juego De peluquería Un set de peluquería Antiguo Y está enterísimo Tiene todos los accesorios Que es secador de pelo O sea No sé cuánto tiempo Mira Baby toilet Y tiene el baño Ahí dibujado Y está sin estrenar O es que eran muy ordenados También puede ser También tiene una jeringuilla Unas cajitas para guardar Yo que sé Los accesorios Porque se me cae Una corona Un peine Y aquí los rulos Buah Esto es que me ha flipado muchísimo No sé a vosotros Si pensáis que soy muy pesada Enseñando los detalles Esto decímelo en los comentarios A mí es que me encantan Esto de aquí Un misil O eso pensábamos ¿Por qué no? Es una caja Es una caja O sea pensamos que era un misil Pero no Bueno se abre Y tiene muchísimos hilos No sé si se ve por ahí Ahí no se llegan a ver Sí hay Hay muchos hilos de colores Como para coser Los tenía metidos aquí Que realmente creo Que esta es la caja De una antigua botella De alcohol Los armarios Están todos A reventar de ropa La ropa como veis No es de esta época O sea no es del año pasado Porque esas falditas Y estos trajes Y tal Pueden ser de los 80 70 A ver que sí Que hubo gente Seguramente hasta hace 30 años En vez de 40 o 50 Pero ya no vivían aquí Seguramente Vamos Es que tiene pinta De que esto lleva Muchísimo más tiempo abandonado Aparte del papel de pared Que fijaos Que es súper bonito Aquí tienen la habitación De los juguetes De este niño Que tenemos por aquí Mirad Qué macabro Porque la verdad que Oye la mirada Que tiene la muñeca Ojo que Ah vale Se ven los párpados Es que digo A vista desde aquí Tiene párpados Pero si lo alejo Parecía que no Tuviese párpados Al menos desde la pantalla De la cámara Es que Guau Vale Vamos a seguir Pasamos por el salón principal Vamos al salón Hiper mega decadente Que bueno Aquí no hay mucho que enseñar Realmente es Las cortinas Y Pfff Cómo está El techo Y bueno Hay que pasar Con mucho cuidado Por aquí Hola Mirad esta cama Está aquí En la habitación Ojo Qué bonita es Ojo Guau Madre mía Qué plano hay aquí Pero esto es de casa de miedo Guau Vale Estoy La lámpara La lámpara está colgando De la nada La lámpara está Volando Literalmente O sea Decía O sea Que no iba a hacer aquí Casi planos Pero es que Mirad Qué locura De salón Qué hardcore O sea Que no sé Qué nivel de decadencia tiene Y ahí la camita Que son Realmente como dos sillones Ahora que lo pienso Que se hacían cama Vale Entramos en otra Habitación Y Lo mismo Que las anteriores El techo Inmenso Y fijaos Qué escenario Nos encontramos aquí Con el armario rojo Fue sueño ayer Mañana será tierra Poco antes nada Y poco después Humo Ya no es ayer Mañana no ha llegado Hoy pasa Hoy pasa Y es Y fue Con un movimiento Que a la muerte Me lleva despeñado Bueno Saliendo de esta habitación Que de verdad A mí me ha dejado A cuadros Por eso Lo que os digo Los techos Los techos Las paredes Y cómo está todo Fijaos a dónde Nos lleva esta otra puerta Nos hemos quedado Flipando O sea Mirad Lo que guarda Esta otra habitación Cómo están las camas Qué bonitas que son El papel de la pared También está levantado Los techos impresionantes Es que Daros cuenta De que esto era un lujo Era un palacio Tal cual Aquí durmieron Emperadores Duques Gente O sea Es que No os hacemos Una idea de verdad De las personas Que pudieron poner Esto aquí Imaginarlo Paseando Por aquí Andando Y No sé Años y años más tarde ¿Quién les iba a decir Que iba a venir Una chica Con una cámara Y les iba a grabar Cómo había quedado En ruinas Todo su palacio O sea Es brutal Mirad las colchas Que pusieron En las camas Cómo se ha deteriorado Y cómo está La habitación Esta habitación Después de haber visto Esta habitación Vamos a continuar Oh Esta pared Me flipa Este descorche Uy Son algo de aquí Hola Son algo dentro del armario Vale Lo escucháis Vale Ahora que me sale aquí Un animal Y mirad Ololol Uy hay Son todo Ay Hostia Creo que se ha caído Un cacho de techo Esto baja las mazmorras Vale Si apago Esto es lo que se ve Y bueno Aquí tenemos La primera cosa Que nos llama la atención O sea Es flipante Es caparazón de la tortuga La parte de abajo Para cuando todavía No existía la electricidad Resulta que es Una cruz divina Y pone que Que las vírgenes Nos protegerán Vale Hasta aquí hemos llegado Chicos O sea Me acaba de morir el foco Y estoy aquí oscuras En la mazmor Madre mía Si es que me vais a llamar loca ¡Gracias!